¡Hey! ¡Buenos a todos! Aquí Kireis de los 5 de regreso en Wormods Y continuamos, nos dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual Tuvimos a Paguito el pollito, nos estafó un cerdo fantasma Y ya tenemos nuestras waifus en su casita Y hoy vamos a lo que viene siendo a ir al pueblo Porque tenemos una nueva misión Misión que va a terminar con la noche Infinita, por fin, se está acabando Halloween ¿Qué da el evento, eh? Por fin, había visto como que había un hueco aquí ¿Qué da el evento de lo que viene siendo Halloween? No sabemos si vamos al final a subirlo o no Todavía no lo sabemos porque nos falta trabajar mucho En lo que viene siendo el evento Pero, de por mientras, tenemos como este mini jefe boss Que está aquí, que está aquí, ya lo descubrí Entonces vamos a ver qué es lo que habla Porque aquí está Deadly Dirás, ¿quién diría que Deadly es la misión? Pues sí, vamos a hablar con este sujeto Y vamos a ver Humano Ah, bueno, con voz de humano Humano He visto que has completado todas estas misiones Aún te queda una última Y es pelear con mi... Uy, pelear con él Si tú me ganas, me iré y quitaré la maldición de la noche eterna Pero si tú mueres, me quedaré con algo tuyo Muy preciado ¿Qué dices? ¿Te arriesgas? Eh, no, por favor, no No tienes opción Y me dio la misión Y me dio la misión Muy bien, agarra el pergamino que te mandará mi mundo de oscuridad Y ahí morirás ¿Qué me estás contando? O sea, que aunque sí o sí Tenía que pelear con usted ¿Qué me estás contando, hijo? Tenemos obscuridad total Uy Eh... Eh... No sé No sé si ir Porque no sé si voy bien equipado Bueno, tenemos nuestra espada chetada Tenemos nuestro super arco Pero lo que necesito quizás Viene siendo más comida Vamos a ver si tenemos comida en la mochila Y bloques Bloques también necesitamos bloques No tengo comida en la mochila Déjenme voy Eh... A casa Vamos a casa por comida Y después de esto Vamos a lo que viene siendo Vamos a poner, por cierto Este aquí Vale, muy bien Y vamos a casa por comida Ah... Es que no sé No tengo comida Vamos a poner patatas Patatas a cocinar Antes Bueno, en lo que está esto Antes ya para Para seguir con esto Eh... Quiero hacer lo que viene siendo Aquí tenemos A Eh... Lo que viene siendo Paquito Pollito Pero abajo tenemos Nuestras... Nuestros pollos Eh... Para la... La... El cuarto naranja Entonces Eh... Quiero hacer lo que viene siendo Una tolva Para que se estén metiendo Todos los huevos ahí Porque es esta... Es un desastre El que vieras Lo que viene siendo Vamos a poner la mitad acá Lo que viene siendo Esto Pero bueno Mmm... Mmm... Tengo miedo Tengo bastante miedo Porque... Mira, tenemos una manzanita Nos vamos a comer Por si al caso Y vamos a poner esto aquí Y... Agarramos unos cuantos bloques Eh... Clic Y clic Vale, muy bien Tenemos bloques Ah, mira, aquí ya teníamos Vale, en el capítulo anterior Entonces ponemos esto aquí Y... Sacamos esto Vale, muy bien Tenemos bloques Tenemos agua Por si acaso Y... Comida Pues con ocho Yo creo que con esto me basta ¿Están listos chicos? Vamos a dejarle nuestros niveles De experiencia Por si morimos Aunque tenemos dos muñecos De... La muerte O sea que nos puede evitar la muerte Entonces no está mal Ahí está Perfecto Entonces vamos a ver Aquí tenemos dos muñecos ¿Vale? Si son dos Protección a la caída Y dos a la muerte Entonces en dado caso Que muramos Tenemos dos oportunidades Para escapar de ese lugar Le damos Uff, que tengo miedo Vamos a comer la manzana Por si acaso Le damos aquí Y vamos a la oscuridad total Bueno Que está ahí el chavalote Que vas a crack ¡Pum! ¡Pum! Bueno, bueno, bueno Que viene, que viene, que viene Que viene, eh Ahí está ¡Eh! ¡Que me da ceguera! No, 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 no No, no, no Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Que me está volveando Que me está volveando Bueno, chaval Bueno, chaval Ahí está, te pego Ahí está Ahí está ¡Tiene mil de vida! Que tiene mil de vida Que tiene mil de vida Cuidado Cuidado Ojo Pirojo Ahí está Ahí está Que me estamos muriendo A ver, señor ¿Qué? ¿Pero de dónde estoy? Que no se ve hasta dónde estoy Bueno, se ven estas cosas Supongo que es el delimite Pero esto sí es el lugar De la oscuridad De la oscuridad total Y me da ceguera Que es lo peor del caso Que me da ceguera Me están hablando por Whatsapp Pero ahorita no puedo contestar Momentito Que estoy peleando con la muerte Con la muerte misma Subimos Que no, que no No me da ¿Qué me da? Tengo absorción A ver, peleamos Tiene la mitad de la vida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mira, le encontré el lado bueno ¡Ja, ja! No me puede golpear ¡Ay, Dios de la muerte! ¡Ja! ¡Ja! ¿Vale? Ahí está ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Que soy un simple humano? ¿Soy un simple mortal? No me puede hacer daño No me puede hacer daño ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que le agarramos fuerza ¡Ja! Un simple mortal se burla de mí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está Vamos a pelear Me da ceguera Pero no pasa nada No pasa nada Que ya lo vamos a matar Que ya lo vamos a matar Que se va a morir ¡Ay, ay, ay! Se va a morir ¡Ay, ay, ay! Se va a morir Ahí está Se muere Le vamos a dar el golpe El golpe de gracia ¡Golpe de gracia! ¡Ahí está! Se murió Se murió No veo ¡Eh! ¿Qué me ha dejado esto? Ahí está Está muerto ¿Y esto? ¡Bueno! El fin de la maldición ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Y esto qué es? Muerte y caos Fuego 1 Afilado 5 Saqueo Y tiene 14 de Pues el mío Tiene 20 Pero aún así Tiene bastante fuerza Mira Tenemos tu guadaña ¡Ja, ja, ja! ¡Te mate! ¡Te mate! ¡Te murió el señor! ¡Ay, la muerte se murió! ¡Uala! Son como ojos Son como ojos Que me están viendo Son como ojos Que me están viendo ¿No? Juraría que sí Son como ojos Que me están observando Pero es que ¿Qué lugar es este? No sé si estoy caminando O si estoy caminando Esto acá ¿Que seguimos caminando? No, ya no Pues muy bien Antibloque Bloque ¡Ustras! Pues señora muerte Con su permiso Me voy a tomar una foto Con su cadáver Aunque no se ve ¿Y si pongo una antorcha? ¿No hay posibilidad De poner una antorcha Y que se vea luz? Es que no se ve ¿No hay luz? ¿Y qué es esa? Ah, mira Si se puede ver Mira ¡Oh! ¡Se murió! ¡Se murió! Falta que aquí reviva Ahí está Ahí está Está muerto Más muerto Que muerto Está La muerte ¡Ja, ja! Vamos a quitar la antorcha Y ahí está ¡Vámonos de aquí! Porque no quiero Oliadas ¿Qué es esto? ¡Rompe maldiciones! ¡Uy! Ahora sí voy a nueva durada ¿Qué me irá este señor? ¡Hombre! ¡Uy va! ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que está este bloque ¿No? Muy bien Como que he spawneado aquí Vale, vale, vale Ahí está Perfecto No sabía que spawneaba aquí Antes spawneamos allá ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no importa Hablamos con ese señor ¡Pum! Ahí está Muy bien Has ganado Deja este cofre Deja en este cofre Tú quita maldiciones Y cuando vuelvas al pueblo Te darás cuenta De que no habrá noche eterna Ahora largo Antes de que me Ok Bueno, en este cofre ¿Cuál cofre? Si te lo has quedado tú No, no, no Ya está Pues Se lo quedó él No me dio nada de experiencia Qué sucio, eh Qué sucio Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos A casa Tenemos todavía Tiempo de sobra Espero que cuando vuelva al pueblo Ya no esté esto aquí, eh Espero que esto tampoco, eh Bueno, posiblemente esto sí Pero usted al menos Ya no Usted al menos ya no Porque el dios Reiki Va a tener mucho trabajo que hacer Al volver al pueblo A su orden Vale Entonces hablamos con esta mujer Que esta Pues, eh Básicamente es un tiempo que escuchó un rumor Ya sé dónde está eso Pero no lo vamos a coger Porque se lo voy a dejar a Joro Uy, gracias por la alpulva Se vamos a dejar a Joro Para ver qué hace con Con ese Ese coso Ese coso Vamos a ver Y ahora volvemos a casa Ya que terminamos la misión Oh, está saliendo el sol La maldición No, la maldición sigue Pero bueno Ya que estamos en casa Vamos Porque Eh Primero que nada Me gusta Esta Guadaña Esta Guadaña del mal Mírala Es que Somos Los maestros De la muerte Pero no El caso Ya vamos a Para terminar el episodio Lo que decía No sabía si me iba a dar tiempo ¿No? Hacer lo que quiero Que viene siendo Tolva aspiradora Que esto se hace con una De esta obsidiana Una tolva normal Que es con iron Y un cofre Y Un ojo De enderman Entonces Rápidamente vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar esto Tenemos un ojo Tenemos Obsidiana De sobra No sabía que tenía tanta La verdad Es la primera vez Que me fijo Que tengo bastante obsidiana Y Creo que por aquí tenemos un cofre No esta No es Es este Vale Si tenemos un cofre Mira justo Los materiales que necesito Vale No pasa nada No pasa nada Es que teniendo todo ordenado Esta muy pero que muy genial Tenemos una tolva aquí Tenemos esto aquí Y esto aquí Tenemos la tolva aspiradora Vamos abajo A nuestro cuarto Naranja Que es Para las personas que no sepan Que es el cuarto naranja Pues muy mal Porque no se han visto En los videos anteriores Pero este es el cuarto naranja Donde pues Es un matadero O sea Ahí esta la pobre Ya traje una vaca No me he encontrado otra vaca Tenemos ya varias ovejitas Que las he hecho Bueno le he dado de comer Que de hecho Les vamos a dar de comer Pum Y pum Ustedes no verán Pero ahí se están apareando O quizás no Si 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 Ya nació una Vale muy bien Entonces Tenemos esto aquí El cofre se queda abierto Genial De hecho vamos a quitar el cofre Vamos a dejar esto Y Creo que hay un bloque Si no me equivoco Para que no haya ruido De los pollos Creo que si no me equivoco Es Silencio Si bloque de silencio De sonido Y se hace fácil Con lana Pues mira Lo vamos a hacer Bueno vamos a hacer Lo primero Lo primero que es lo importante Vamos a poner Este Vamos a poner Bueno vamos a poner el cofre Un cofre A ver señora Señor pollo Señor pollo Quítese de ahí Vale no pasa nada Señor pollo Quítese de ahí Pero quítese de ahí Señor pollo Ahí está Gracias ¿Se murió? No no se murió Vale lo vamos a poner aquí O aquí Aquí mismo Aquí lo voy a poner Voy a poner los cofres Antes de que se caigan Los pollos estos Y ponemos Este aquí Vale Este aquí dije No se pone ¿Por qué no se pone? Hola Ahí está Este lo ponemos aquí Y como ven Todo esto se está yendo Para abajo Bueno no se está poniendo Porque necesito cambiar Lo que viene siendo esto Esto Aquí lo tengo que cambiar Si no me equivoco Para poner la salida De lo que viene siendo A ver si lo puedo mover Este Si era este Si no me equivoco Sí Vale ahí está Y automáticamente Debería de salirse los Los de estos ¿Por qué no se sale? O tiene que ser De la salida No 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 Quitamos esto En teoría Sí debería de tirarse Para los cofres Sí debería de tirarse Para los cofres No sé por qué no se pone Ahí está Y a ver ¿Y si le tiramos esto? Pues en teoría Así funcionaba A no ser Que igual A ver si lo quitamos Y lo ponemos al lado A ver Un momentito Lo ponemos Pues que se yo Aquí A ver Esto no es tanto fail Porque se supone Que sí funcionaba Entonces Ahora ¿Cuál será? Es que ya me he liado ¿Será este? No A ver un momentito Que ya me he liado Que ya me he liado Ponemos este No tampoco es Me cago en todo Es el de al lado Vale Tranquilidad Es este No me equivoco Vale Sí Ahora sí 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 Ahora sí Ahora sí Si tiramos Todos los huevos Fum Fum Ahí está Se los traga esto Y ya quedan aquí Vale Esto es una salvada La verdad Muy muy buena Es muy buena Me sirve bastante Para así que no queden Pues los huevos tirados Y de hecho Vamos a darles Comidita Venid pollitos Venid Venid Quien quiere Quien quiere procrear Quien quiere tener Más pollitos Ahí está Eso 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 Ahí está Tener Tengan pollitos Y ahora vamos a hacer eso Del bloque Para que no haya tanto Tanto Relajo Con lo que vienen siendo Los pollos Vamos a ver Vamos por acá arriba Que esto de los ascensores Es una magia Pero bueno Necesitamos Ocho Uno Ahí nada más Tenemos uno de lana No me digas Pues tenemos las ovejas Allá abajo Bueno Vamos a hacer unas cuantas De lana Tenemos las ovejas Allá al lado De hecho De hecho Para eso Tenemos las ovejas Entonces Cinco Vamos a hacer El bloque Este De madera Este Con redstone Que si no me equivoco Por aquí había Creo que aquí Vale Si Aquí tenemos Esto A ver Hacemos el bloque Musical Si no me equivoco Ponemos esto Rápidamente De verdad Que esto Esta serie Me tiene Enganchadísimo Pero vamos Como una bestia Fiera Como una fiera A ver Tenemos esto Tenemos tijeras Vale Muy bien Entonces bajamos Y vamos Con nuestros Polluelos Polluelos Del cuarto Naranja Abrimos Señoras Ovejitas Denme de su lana Gracias Que para eso Ya tenemos las ovejas De hecho Para eso Que tenía las ovejas Porque necesitamos Lana Lana Para lo que viene siendo Pues más cositas De los armaduras Y todo eso Tenemos un bloque Y a ver Caínse todos Oye Caínse todos Ahí está Que alivio Que alivio Ya casi no se escuchan Ahí se puede quitar esto Vale Ahora si Caínse todos Oh Que alivio La vaca Todavía se escucha Pero esto es un alivio Esto es un alivio Vamos a ponerlo De hecho Lo voy a poner aquí Lo voy a poner Si, si, si Aquí mira Sh Sh Gracias Más tranquilidad ¡La caete vaca! Más tranquilidad Vamos a hacer otro Para acá Para las vacas Pero más Tranquilidad Aquí ni se darán cuenta Nadie De que tengo un cuarto Naranja Matadero de pollos Pero bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado mucho Si se quieren hacer un buen like Y nos vemos en el siguiente De verdad Próximamente Se van a ir muchas cosas nuevas Que no las he dicho Pero que soy muy Muy pero muy emocionado Así que bueno Gracias por hoy Un saludo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Ué Ué ¡Gracias! ¡Gracias!